Hola que tal, como estáis? Bienvenidos a una nueva aventura en el canal, la aventura que comenzamos hoy en este juego que bueno, no estáis viendo el título ni nada porque empieza inmediatamente así, tal cual, en cuanto pulsa una tecla se inicia el juego y no se puede ver el título pero si le doy a pausa lo veis, ahí está, Insight, esa es la aventura que vamos a empezar en el canal una aventura, bueno, me apetecía hacer algo diferente, los últimos juegos que he subido han sido mucho de terror mucho de pasar miedo, de pasarlo mal yo, y me apetecía hacer un poquillo algo más diferente y este juego me he visto que es muy recomendado, que lo recomienda mucha gente y además me ha llamado la atención el juego de los creadores de Limbo, otro juego que yo no he jugado pero al parecer son de estilos muy similares juegos de plataformas, de puzles y de morir mucho, y como eso a mi se me da muy bien, no de morir mucho pues creo que este juego encajará bastante bien conmigo, así que vamos a ello, vamos a empezar esta nueva aventura tenemos como protagonista un niño, un niño que tampoco sabemos su nombre ni nada por el estilo y nada, consiste pues eso, en ir pasando diferentes etapas y diferentes, como digo, como he dicho antes plataformas, puzles, etcétera, para ir avanzando en el juego, así que nada, vamos a empezar con este Insight inmediatamente, ahora mismo le vamos a continuar y vamos a ver, se me hace un poco raro porque no se maneja con WASD, sino con las flechas entonces no se, no se si me voy a apañar, pero bueno, vamos a empezar así, vamos a empezar con ello y a ver que pasa el juego, lo que es, a nivel artístico, bastante chulo, bastante chulo vale, y aquí que tengo que hacer, vale, eso darle a la flecha para arriba a ver, los controles creo que son bastante sencillos en realidad, pero, de hecho los voy a consultar, disculparme es, arriba, up, down, left, control, right, que es este control, vale, o sea que es básicamente con las flechas y el y coger con el control derecho del, del, o sea con el, la tecla de control derecho vale, parece sencillo, en principio o sea que el ratón tampoco nos va a hacer falta bien, controles sencillitos, en principio vale, y ahora que hacemos aquí vale, pasamos por aquí un camión uy, esto que pasa, que no nos tienen que ver es que como se ha agachado, por eso intuyo que es que no nos tienen que ver, no se cuidado uy, me ha visto, vale, pues primera muerte vale, aquí hay unos tíos enmascarados que no sé muy bien lo que serán, ni que serán ni a que se dedican en la vida, pero vale, pues vamos a esperar un poquillo más este juego no me preocupa morir porque ya digo que que he leído que es de morir de morir mucho además a ver si se van vale, ya podemos ir ahora sí profundidad no tiene es simplemente ir para adelante o para atrás y esto que es esto no lo puedo coger no vale, no podemos hacer más vale, vamos a pensar no puedo hacer nada aquí vale, a ver esto si lo puedo empujar ok claro, al tener tan pocos controles las opciones también supongo que van a ser bastante limitadas vale podemos cruzar sí tiene ahí muchos camiones no sé muy bien la misión de esa gente vale, aquí no podemos cruzar en principio ni podemos subir o sea que aquí algo tenemos que hacer esto es una caja sí correcto cuidado que no te aplaste solo faltaba eso vale vamos a subir hoy no a ver ahí estamos seguimos avanzando uy, muy despacio vas tú te han visto te han visto te han visto amigo corre 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 por los pelos eh por los pelos supongo que esto tiene guardado automático porque antes cuando nos han matado ha reaparecido en el punto justo antes de que nos matara uy, el coche corre que no te vean nos está persiguiendo la furgoneta que se supone que son las que nos ha visto en el río escóndete ahí, ahí, ahí perfecto 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 cuidadín cuidadín que te están esperando se han bajado del coche porque se ha oído sigo avanzando es que me van a ver ya lo sabía yo corre 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 no no te caigas no te caigas mueres ahí tengo que saltar vale efectivamente guarda de manera automática vale pues venga este hombre viene a por nosotros hay que correr vale corre 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 no puedes no, 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 no uy, nos están disparando tío pero bueno que se ha hecho el niño que se ha hecho este niño para dispararle de verdad salta buf y por qué persiguieron al niño tío no lo entiendo pero vamos esto está infectado de gente uff que saletazo se han matado hay que ir por debajo del agua hay que ir por debajo del agua no hay hay que ir por debajo del agua por lo menos en las zonas de luz fijo porque se están moviendo estoy mirando para arriba porque se están moviendo un cerdo muerto ahí en mitad al lado de la orilla bueno varios no uno varios y bueno entramos al maizal a un maizal aquí no se ve un pimiento el rollo que tiene el juego a ver el juego es muy simple la verdad es que el juego es muy simple supongo que ahora los puzles se irán complicando conforme vayamos avanzando irán siendo más retos imagino que que hasta ahora digamos que esto será un poco la toma de contacto con el juego parece que esto está muy tranquilo aquí no hay camiones vale aquí hay una cuerda nos podemos balancear sí 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 pues creo que es bastante bien lo que hay que hacer ¿no? eso es qué chulo tío hay que darle para atrás y para adelante para balancearte está súper guay a ver ¿y cómo salto? ahí estamos vale ¿y ahora? pues cuando nos ha fastidiado los tobillos ¿esto qué hace esto? al principio no hace mucho ¿y esto? vale a ver no me da tiempo tío hay que darle cuerda vale hay que darle varias veces para que arranque vale hay que existir ahí hasta que haga que no hace nada más no hace nada más pues algo más hay que hacer este ya es el primer problema chungo habrá que darle más potencia no no aquí no puedo coger ya esto lo único que se me ocurre es esto pero pero no hace nada no hace nada más y aquí no se puede recoger supone supone yo creo que lo que hay que hacer es con eso con el tubo este que suelta aire o paja lo que sea tirar eso para poder subir pero en principio no no lo que se me escapa por aquí hay algo más pollitos nos sigue igual esto sirve para algo es un juego de darle al coco desde luego vale y si los ponemos aquí que pasa y con los pollitos estos asesinos que nos siguen este ejército de pollitos asesinos vale y si los ponemos aquí vale eso aspira algo o sea aspira lo del suelo y lo pasa arriba pero no tengo manera de que los pollitos no me sigan no es que los pollitos me siguen tío porque mi idea un poco maquiavélica pero era a ver si aspira los pollitos y los pollitos tiran lo de la paja pero me parece que no me parece que no si vuelvo si vuelvo a subir por aquí arriba ahí no vale y los pollitos ¿dónde están? no hago nada así así no hago nada falta algo por hacer falta algo pero no sé el qué falta algo pero no sé el qué es que no tengo mucho más no tengo muchos más elementos para hacer nada esto no lo puedo parar pues me parece que estoy atascado nada vamos a empezar el juego primer puzzle difícil o un poco más complicado y ya estoy atascado que se me escapa tío no hay alguna manera que tenga una pista o algo además los pollitos siempre me siguen son un poco absurdos a ver ahora amigo tenía que hacerlo sí hasta el final vale vale sabía yo que mi idea inicial era buena la de tirar los pollitos por el tubo ese vale genial pues seguimos tirarnos desde aquí es buena idea esto está altísimo ¿no? ya lo sabía yo que no era buena idea no lo sabía yo vale entonces ¿qué podemos hacer? no te caigas vamos a ver qué podemos hacer hay como una especie de cuerda pero no sé si la podemos utilizar porque como no hay profundidad es un camino recto no sé si la podemos utilizar no sé si la podemos utilizar porque por aquí no hay otra salida no aquí solo está la escalera pues como bajamos como bajamos saltando para caer encima de los gorrinillos vale 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 y ahora ¿qué? esto no puedo empujar el carro este niño está fuerte empuja lo que sea un carro lleno de cerdos y lo bueno y lo empuja como si nada pues muy bien cada vez ando más lento aquí no me gusta no me gusta eso vale por aquí puedo trepar perfecto están todos los cerdos muertos es algo común en esta zona todos los animales igual eso tiene algo que ver con adiós 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 corre 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 se atropella al cerdo uff 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 hay que correr más lo que decía están todos los cerdos muertos igual es algo tiene algo que ver eso con la gente esta de los camiones no lo sé me ha dado sí igual tengo que saltarlo cuando me venga a saltar puede ser vale 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 tengo que ir avanzando así en serio sí pues me parece que tengo que ir avanzando así vale ala tu casa pero bueno te irás ya ¿no? pero ¿no se va a ir este hombre nunca? allá hay un hombre tío ahí al fondo ah vale ala ya te has quedado tranquilo ¿no? allí hay un hombre hay varios hay varios ¿y esto qué es? esta luz no puede hacer nada queremos arrancar el rabo ah vale por arrancarle el rabo se ha hecho docilla ¿no? el el cerdo vale y ahora me puedo subir a él ¿no? ah genial oh se queda enchufado mmm vale y puedo manejar a los hombres estos ¿no? vale ¿y ahora qué? vale genial ¿y ahora qué? guay ¿y cómo me suelto? vale no sé cómo lo he hecho creo que ha sido control abajo lo que he hecho para para soltarme están guay están guays los puzzles ¿eh? están guays el primero ha sido casi el que más me ha costado de momento el de los pollitos vale esto uff está duro no hay ni rastro ya de los de los de los camiones y de toda esa gente que nos quería matar al principio mira más autómatas de estos que hacen lo que nosotros le decimos creo que son de esos vamos vale hay una cuerda pero no llego mmm vale entonces igual tengo que empujar la carretilla todo lo que pueda correcto y de esa forma podemos subir a ver no puedo irme por el otro lado bueno da igual me balanceo y salto para atrás tampoco se mueve mucho la cadena claro a ver vale estupendo arriba bien más pollitos o pajaritos tan pasada de nosotros vale ahí arriba eso seguramente lo tengamos que utilizar hay como una caja fuerte los pájaros vuelven igual los pájaros hay que utilizar los palos bueno mientras podamos avanzar no vamos muy mal vale vamos a sentar aquí cuidado a ver que hay aquí vale aquí hay un montón de madera y allí hay una palanca a la que no podemos acceder porque está la madera pero aquí tampoco podemos saltar uff que leñazo este niño es de hierro eh a ver si va a ser superman de pequeño eh porque es bastante duro el tío eh vale no 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 quiero bajar que puedo hacer desde aquí subir si salto llego no llego ah vale pero si puedo hacer esto pero si puedo hacer eso y ahora coge otro poquito de impulso estupendo genial y ahora podemos subir arriba vale estupendo soy un pro ya ves y esto que uff me he matado igual tenía que haber salido corriendo con lo de la caja al empujar la caja tengo que salir corriendo hacia atrás corre 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 vale 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 y ahora hay que bajar otra vez supongo por donde hemos venido claro para no matarnos a ver el juego está muy chulo para tener unos controles tan sencillos y demás muy chulo la verdad me está en principio así lo poco que llevamos me está gustando esto que hay que tirarse vale esto lo puedo alzar no y aquí tampoco puedo subir ah vale esto lo puedo arrancar vale 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 bien y cuál es la misión de romper esto no lo sé yo lo he roto pero no se para que lo he roto bien esto abre la puerta vale oye mola esto de cómo controlas a los bichitos estos y qué y ahora qué hay que hacer o es que los van por la vía yo creo ¿no? vale voy a meter igual ahí tengo que meter a los dos no pero esto baja la puerta ok vale y ahora le vuelvo a abrir la puerta y ya supongo que puedo meter a los dos así lo voy a decapitar a ese hombre ah pues no uno se queda afuera tío vale vale no pero esto es lo mismo que he hecho antes esto creo que no me va a servir no porque se cruzan tío se queda uno fuera así vale esto da eso enciende las luces de la derecha eso enciende esa hay que encender hay que dejar a los dos esto es más complicado lo que parece hay que dejar a los dos tíos uno en cada en cada resorte de esos que activa el panel de la derecha es un poco más complicado de lo que de lo que parece porque teniendo en cuenta que hay más o menos yo creo la misma distancia a este lo vamos a dejar ahí puesto vale y ahora abrimos la puerta y a ver si no estoy equivocado ahora no no llega tío hay que calcular la distancia de tal forma a ver hay que dejar a uno dentro si está claro llevarlo hasta el final igual si llevo a este hasta el final a ver pero es que yo creo que esto es lo que hemos hecho al principio no no nos va a servir no nos va a servir no nos va a servir esto no 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 eso se queda eso se queda dentro ¿no? vale y si lo dejo cuando este vaya para acá o sea este que va para acá es el que se tiene que quedar aquí y si dejo uno aquí no porque así no así no puede ser lo voy a probar pero así no puede ser porque efectivamente se cambian así no puede ser este que hay aquí fuera tiene que acabar pulsando este con lo cual pero el de allí tendría que recorrer más distancia con lo cual yo lo pondría un poquito más lejos por ahí una cosa igual lo he puesto muy lejos por ahí por ahí está ahora este se ha quedado corto uff pero no tengo tanta distancia es que no tengo tanta distancia yo creo más adelante no hay nada no vale como ya llevamos un ratillo lo que vamos a hacer lo voy a dejar aquí no voy a dejar en este puzzle le daré vueltas a ver cómo está claro que lo que hay que hacer porque yo estoy grumeando mucho a lo mejor no me estáis entendiendo lo que estoy diciendo porque como estoy dándole la cabeza es un juego mucho de darle a la cabeza o sea que es bueno es totalmente de eso o sea es de puzzle es como dije al principio pero la historia es que el hombre que viene para acá tiene que recorrer la misma distancia que el que viene para acá y cuadrarse en las en las plataformas en las dos plataformas que es lo que abren que activan el mecanismo que abre la siguiente puerta entonces hay que calcular o hay que calcular la distancia de alguna manera o pero yo creo que no puede ser a ojo bueno no sé a lo mejor sí pero a ojo se me hace muy difícil calcular la distancia a ojo se hace complicado tienes lo de la puerta para mantener a uno sin moverse y que puedas mover al otro pero no sé yo no sé yo bueno lo iremos pensando de todas maneras también me podéis dejar sugerencias en los comentarios para pasar este puzzle y y nada seguiremos en el siguiente capítulo la verdad es que este primer capítulo esta primera toma de contacto con Inside me ha gustado bastante tengo que decirlo me está gustando el juego y sí sí está bastante chulo es totalmente otra cosa diferente a lo que que era lo que pretendía también de que lo que estaba jugando últimamente es un poco más relajante es de tema de pensar y demás así que bueno no no de tanto sobresalto y y la verdad es que me me está gustando y sobre todo a nivel lo que he dicho también antes a nivel no gráfico sino a nivel de diseño a nivel de no me sale a valor artístico artístico me parece que que está muy bien el juego es muy chulo con ese ese diseño de dibujo y tal pero bueno no me enroque más seguiremos en el siguiente capítulo espero que este os haya gustado si es así dad like compartir en las redes sociales dejadme vuestros comentarios y suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente capítulo nos vemos en el siguiente let's play chau chau